... ...sienta Cádiz cada mañana... ...escucha a nuestra gente cada día... ...siéntase orgulloso de su radio municipal... ...Honda Cádiz Radio, 92.8. Que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintonizan o sea, gente de Cádiz... ...mi corazón me está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...con Manoli, leemos, gente de Cádiz... ...si te sientes triste y aburrido... ...con Onda Cádiz Radio, voy a divertirnos... ...que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintonizan o sea, gente de Cádiz... ...música... ...si te sientes triste y aburrido... ...con Onda Cádiz Radio y a divertirnos... ...y corazón me está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...como a Manoli, leemos... ...gente de Cádiz... ...gente de Cádiz... ...en las mañanas podrás escuchar... ...gente de Cádiz... ...este es nuestro correo... ...gentedecádiz... ...arroba... ...ondacádiz.es... ...gente de Cádiz... ...de Cádiz... ...de Cádiz... ...once y ocho minutos de la mañana... ...señoras y señores... ...qué tal, qué bonita... ...qué magnífica imagen... ...de nuestra plaza de San Antonio... ...a esta hora tan tempranito... ...a esta hora de la mañana... ...bueno, ya no tan tempranito... ...Jaime... ...ya un poquito tarde... ...ya un poquito tarde... ...bueno, pues saludos muy cordiales... ...desde su emisora... ...desde Onda Cádiz... ...y este es su programa... ...gente de Cádiz... ...de sus amigos... ...desde el control... ...de sonido, realización y cámara... ...un hombre... ...un profesional... ...como la copa de un pino... ...su nombre es Jaime Espinosa... ...que le saluda... ...con más alegría Jaime... ...él se ríe... ...bueno, y saludos muy cordiales... ...de su amiga Manoli Leemos... ...juntos desde ahora... ...y hasta las dos... ...un día más... ...y que no nos falte amigos míos... ...gracias por estar ahí... ...comenzamos... ...comenzamos en este día... ...que se llama miércoles... ...estamos ya a 30... ...de este mes de mayo... ...que mañana ya se despide... ...definitivamente de nosotros... ...hoy ha amanecido en nuestra provincia... ...a las 7 y 9 minutos de la mañana... ...la puesta de sol será a las 9 de la noche... ...37 minutos... ...y vamos a tener 14 horas... ...28 minutos de sol... ...que hay que disfrutar al máximo... ...hoy hemos comenzado el día... ...con la luna ya visible... ...sobre el cielo... ...así que hemos contemplado... ...en primer lugar... ...el ocaso lunar... ...que ha ocurrido... ...a las 3 y 18 minutos... ...de la madrugada... ...a 267 grados oeste... ...y finalmente la luna... ...volverá a salir por el este... ...97 grados... ...esta tarde... ...con o sea las 4 y 8 minutos... ...tan sólo hace dos días... ...la luna estaba... ...en la fase de cuarto creciente... ...y va a estar visible... ...durante 11 horas... ...10 minutos... ...y en este 30 de mayo... ...muchas cosas se están ocurriendo... ...por ejemplo a las 10 y media... ...hace media hora... ...en el Palacio Provincial... ...el presidente de la Diputación... ...José Loaiza... ...está presidiendo... ...desde ese momento... ...la clausura... ...del programa... ...de reactivación empresarial... ...creación de empresa... ...y fomento del emprendimiento... ...y también a esa misma hora... ...10 y media de la mañana... ...la consejera de fomento y vivienda... ...Elena Cortés... ...está presidiendo... ...la entrega... ...de las llaves... ...de las nuevas viviendas... ...construidas por la Junta... ...en la calle portería de Capuchino... ...de nuestra capital... ...en el marco... ...del programa de rehabilitación... ...de transformación de infravivienda... ...después... ...a las 11 y media... ...va a visitar... ...las obras de rehabilitación... ...que desarrolla su departamento... ...en la Casa Laschetti... ...para alojar... ...a 39 familias... ...y por último... ...a la una menos cuarto... ...de este mediodía... ...Cortés va a realizar... ...una travesía... ...en el catamarán... ...hasta el puerto de Santa María... ...para visitar... ...sobre las dos menos cuarto... ...de la tarde... ...las instalaciones... ...del Parque Metropolitano... ...Marisma de los Toruño... ...y Pinar del Algaida... ...y está sucediendo... ...en este preciso momento... ...desde las 11 de la mañana... ...en la Facultad de Ciencias... ...de la Educación... ...en el campus... ...de Puerto Real... ...el vicerector... ...de alumnos... ...de la Universidad de Cádiz... ...David Almorza... ...está presidiendo... ...el acto de entrega... ...de los premios... ...Micro Relatos 2012... ...y nos vamos a la Asociación... ...de la Prensa... ...porque a las 11 en punto... ...la Asociación Pro Derechos Humanos... ...de Andalucía... ...está informando... ...desde ese momento... ...desde hace 11 minutos... ...sobre la situación... ...de los estudiantes... ...extracomunitarios... ...en la Universidad de Cádiz... ...tras los recortes... ...aplicados... ...en educación... ...y en el Ayuntamiento... ...de Cádiz... ...a las 12 del mediodía... ...la alcaldesa... ...Teófila Martínez... ...va a presentar... ...los actos... ...de la Semana... ...de la República Dominicana... ...en Cádiz... ...es con motivo... ...de los actos... ...del Bicentenario... ...de la Constitución... ...de 1812... ...también a la misma hora... ...las 12 del mediodía... ...el Secretario General... ...del Partido Popular... ...de Andalucía... ...Antonio Sanz... ...va a informar... ...sobre asuntos de actualidad... ...será en la sede... ...del Partido Popular... ...de Cádiz... ...también a las 12 del mediodía... ...en la Biblioteca... ...Pública Provincial... ...la Delegada Provincial de Cultura... ...de la Junta en Cádiz... ...Yolanda Peinado... ...abre los actos... ...organizados... ...en el Museo de Cádiz... ...con motivo... ...del 125 aniversario... ...del sarcófago... ...antropoide masculino... ...posteriormente... ...a las 7 de la tarde... ...va a presentar... ...una sesión... ...del ciclo... ...letras capitales... ...que va a estar a cargo... ...de Rosario Troncoso... ...y su nuevo libro... ...El Eje Imaginario... ...y a las 7 y media de la tarde... ...si ustedes quieren... ...nos podemos marchar... ...hasta la Casa de Iberoamérica... ...porque el presidente... ...de la Organización Iberoamericana... ...de Cooperación Intermunicipal... ...y alcalde de Callao... ...Juan Soto Mayor... ...y la alcaldesa de Cádiz... ...Seofila Martínez... ...van a clausurar... ...el 29º Congreso... ...Iberoamericano... ...de Municipios... ...Las 11 y 13 minutos... ...de la mañana... ...estas son las noticias... ...de nuestra tierra... ...desde su emisora... ...la más gaditana... ...desde Onda Cádiz... ...y este es su programa... ...Gente de Cádiz... ...España y Reino Unido... ...animan al gobierno... ...Gibraltar... ...y a los pescadores gaditanos... ...que pescan en las aguas... ...que rodean el Peñón... ...a que alcancen... ...un acuerdo... ...que permita a los barcos españoles... ...faenar... ...donde lo han hecho... ...toda la vida... ...ha afirmado el ministro... ...de Asuntos Exteriores... ...y de Cooperación... ...José Manuel García Margallo... ...y lo ha hecho... ...tras reunirse... ...en Londres... ...con su colega británico... ...William Haight... ...el ministro... ...ha hecho pública... ...la postura... ...que han consensuado... ...ambos... ...los gobiernos de Reino Unido... ...y España... ...animan a las partes... ...gobiernos gibraltareños... ...y pescadores... ...de la línea y Algecina... ...a encontrar un acuerdo... ...que sea satisfactorio... ...y que permita... ...a nuestros barcos... ...faenar... ...donde han faenado... ...toda la vida... ...en una reunión... ...que se ha desarrollado... ...en un clima cordial... ...como corresponde... ...a dos socios... ...y aliados... ...como son García Margallo... ...García Margallo... ...ha reivindicado... ...ante Haight... ...el derecho... ...de nuestros pescadores españoles... ...a pescar en unas aguas... ...que España considera propia... ...pues no las reconoce... ...como británicas... ...ya que no se cedieron... ...por el Tratado de Ulltrecht... ...de 1713... ...el conflicto... ...entre Gibraltar... ...y los pescadores... ...de la línea de la Concepción... ...y Algecina... ...vamos a recordar... ...que comenzó... ...el pasado mes de marzo... ...hace ya dos meses... ...y fue cuando... ...el nuevo ministro principal... ...del Peñón... ...Fabián Picardo... ...rompía unilateralmente... ...un acuerdo... ...del año 1999... ...y que permitía... ...a la flota gaditana... ...faenar sin restricción... ...en las aguas... ...que Reino Unido... ...y Gibraltar... ...reclaman como propia... ...pero que España... ...no les reconoce... ...desde entonces... ...la policía gibraltareña... ...en ocasiones apoyada... ...por una patrullera... ...de la Royal Navy... ...hostiga a los barcos españoles... ...que intentan pescar... ...dentro de las aguas... ...en disputa... ...Picardo quiere imponer... ...a la flota gaditana... ...el cumplimiento de una ley... ...de protección medioambiental... ...de 1991... ...que prohíbe... ...que se pesque... ...con determinadas artes... ...España... ...no tiene nada que objetar... ...al objetivo de la norma... ...el problema... ...¿dónde estriba?... ...pues estriba... ...en donde se puede aplicar... ...esa ley... ...pues existe... ...una disputa... ...en torno a la soberanía... ...de las aguas... ...que rodean el Peñón de Gibraltar... ...España... ...se basa en el tratado... ...de Ultrez... ...por el que se dio... ...a la corona... ...británica... ...la ciudad de Gibraltar... ...y que no reconoce... ...a Reino Unido... ...más aguas... ...que las del interior... ...del puerto... ...Londres en cambio... ...entiende que por aplicación... ...de la convención... ...de la ley del mar... ...tiene una milla y media... ...de aguas territoriales... ...hacia Algeciras... ...y tres millas... ...hacia mar abierto... ...recordamos que en el año... ...1999... ...el gobierno gibraltareño... ...de Peter Caruana... ...llegó a un acuerdo... ...con los pescadores gaditanos... ...para que pudieran faenar... ...sin restricciones... ...es decir... ...sin que tuvieran que cumplir... ...esa ley del 91... ...de la que ahora se habla... ...en las aguas... ...que el Reino Unido... ...reclama como británica... ...siempre y cuando... ...no se acercaran a menos... ...de 225 metros de la costa... ...y España considera este acuerdo... ...como una solución razonable... ...por lo que busca volver a él... ...o encontrar... ...un arreglo similar... ...al margen del conflicto... ...con los pescadores... ...Margallo y Haid... ...han analizado... ...las relaciones económicas... ...bilaterales... ...y han pasado revista... ...a los temas... ...de la actualidad internacional... ...que ocupan la agenda... ...de los ministros... ...europeo... ...de exteriores... ...como la situación en Siria... ...el exministro de Educación... ...con la UCD... ...y exdirector de la UNESCO... ...Federico Mayor Zaragoza... ...y el divulgador científico... ...Eduardo Ponset... ...serán los encargados... ...de inaugurar... ...y clausurar... ...el IX Congreso... ...de la Sociedad Española... ...de Nutrición... ...de Nutrición Comunitaria... ...que se celebrará en Cádiz... ...el próximo mes de noviembre... ...organizado por la Universidad de Cádiz... ...el Vicerrector de Investigación... ...y Transferencia de la UCA... ...Manuel Bettencourt... ...ha presentado este martes... ...en rueda de prensa... ...el evento... ...junto a la Catedrática... ...de Salud Pública... ...de la Universidad Caditana... ...Amélia Rodríguez Martín... ...y el presidente... ...de la Sociedad Española... ...de Nutrición Comunitaria... ...Javier Aranceta... ...y va a ser bajo el lema... ...la Nutrición Comunitaria... ...en el Bicentenario de la Constitución Española... ...Cádiz 2012... ...este Congreso va a reunir expertos de España... ...también de Iberoamérica... ...para abordar el tema de la Nutrición... ...desde una perspectiva de prevención... ...y promoción de la salud... ...y el presidente del Partido Popular de Cádiz... ...José Loaiza y la diputada nacional... ...y alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez... ...junto a la Secretaria General del PP de Cádiz... ...y parlamentaria andaluza... ...Teresa Ruiz Sillero... ...se reúne este miércoles... ...con los comités de empresa de Navantia... ...y es con el objetivo de que este encuentro... ...explicar en este encuentro... ...a los representantes sindicales... ...las gestiones realizadas por el PP de Cádiz... ...y el Gobierno Central... ...para dotar de carga de trabajo... ...a los astilleros gaditanos... ...los populares apuntan... ...que se está trabajando intensamente... ...para dar solución a la difícil situación... ...en la que el PSOE y el Gobierno de Zapatero... ...han dejado a los astilleros de la Bahía... ...como consecuencia de sus engaños... ...además han insistido... ...en la apuesta por los BAN... ...los buques de acción marítima... ...por lo que se están buscando fórmulas... ...para garantizar su construcción... ...el Partido Popular también destaca... ...que el trabajo del partido... ...no sólo se centra en dar una solución momentánea... ...sino que se están realizando gestiones con Navantia... ...y con el Ministerio de Hacienda... ...ante la Unión Europea... ...para ampliar las posibilidades de contratos... ...de la construcción naval civil... ...por su parte los comités de empresa... ...de las factorías de la Bahía... ...se van a reunir por la mañana... ...para decidir qué tipo de movilizaciones... ...se van a llevar a cabo durante la jornada... ...ayer martes tenemos que recordar... ...que el puente José León de Carranza... ...quedó cortado durante cinco horas... ...después de que los trabajadores de Puerto Real... ...lo cortasen al mediodía. Y el delegado especial del Estado... ...en la zona franca de Cádiz... ...Jorge Ramo... ...ha anunciado su intención de dirigirse... ...a la Junta de Andalucía... ...concretamente a la Consejería de Salud... ...para conocer cuál es la posición... ...de la Administración Autonómica... ...en relación al futuro del proyecto... ...del nuevo hospital de Cádiz... ...donde el consorcio... ...ha invertido ya entre 11 y 13 millones de euros... ...Ramos ha explicado que esta propuesta... ...busca conocer... ...si la Junta quiere seguir o no con este proyecto... ...según ha asegurado... ...la predisposición del consorcio... ...para seguir adelante con este proyecto... ...es clara... ...añadiendo que el Ayuntamiento de Cádiz... ...ha cumplido su parte... ...dándole uso a esos terrenos... ...a través del Plan General de Ordenación Urbana... ...al igual que el consorcio... ...porque le ha dado uso sanitario a los terrenos... ...Ramos ha avanzado... ...que el consorcio no va a renunciar a hacer realizar... ...ese centro para Cádiz... ...pero también ha recordado... ...que se trata de un acuerdo a tres bandas... ...entre la Junta de Andalucía... ...el Ayuntamiento gaditano... ...y el consorcio de la zona franca... ...ha adelantado su intención... ...de celebrar una reunión... ...con la consejera de Salud... ...María Jesús Montero... ...a efectos de que les hagan llegar su posición... ...al respecto... ...una posición que Ramos pretende... ...que sea clara e inequívoca... ...en relación al futuro de la parcela... ...que tiene que terminar... ...con la construcción... ...como todos esperamos... ...de ese ansiado hospital. Y este martes 29 de mayo... ...a las 7 de la tarde... ...en la Sala de Exposiciones... ...en la Casa de la Juventud de Cádiz... ...se inauguraba la muestra... ...Dibuja, Diseña y Crea Tus Muebles... ...organizada por profesores del ciclo formativo... ...del Grado Superior de Mobiliario... ...y por el Departamento de Actividades Extraescolares... ...de la Escuela de Arte de nuestra capital... ...esta exposición se enmarca en la programación... ...de la Delegación de Juventud e Infancia... ...del Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz... ...comprende una recopilación... ...de los mejores trabajos del alumnado... ...de dicho ciclo... ...perteneciente al curso escolar 2011-2012... ...así como de otras promociones anteriores... ...y cuál es el objetivo... ...el objetivo primordial... ...es fomentar y divulgar el esfuerzo creativo... ...de nuestros alumnos y alumnas... ...entre la población de Cádiz... ...de aquellos que nos visiten... ...el alumnado del ciclo superior de mobiliario... ...recibe a lo largo de dos cursos... ...una amplia formación... ...en el conocimiento de diseño asistido por ordenador... ...y profundizan de manera especial... ...en los nuevos materiales... ...técnicas creativas... ...técnicas de taller, formación... ...y orientación laboral... ...completando su formación con un número importante... ...de horas de prácticas de empresa... ...la Escuela de Arte de Cádiz... ...apuesta por una enseñanza artística de calidad... ...y lo hace en el convencimiento de que el curso... ...2012-2013... ...significa una nueva etapa para la escuela. Entre libros, exposiciones itinerantes en bibliotecas... ...ese es el título de una propuesta... ...de la Diputación Provincial de Cádiz... ...que une la literatura con todas las artes... ...Caballero Bonal, de lo vivo a lo contado... ...fotografías de Juan Tebar... ...Alberti, Peligro para Caminantes... ...y Capítulo a Capítulo... ...son los títulos de cuatro exposiciones itinerantes... ...que integran este programa... ...este programa titulado Entre libros... ...exposiciones itinerantes en biblioteca... ...que a partir del próximo 1 de junio... ...pone en marcha la Fundación Provincial de Cultura... ...de la Diputación de Cádiz... ...el programa Entre libros... ...exposiciones itinerantes en biblioteca... ...pretende llevar a las salas de lectura... ...o otras dependencias de las bibliotecas municipales... ...una serie de exposiciones organizadas... ...por la Fundación Provincial de Cultura... ...a través de sus departamentos... ...de exposiciones itinerantes... ...y de bibliotecas y documentación... ...que se completa con material didáctico... ...base de una serie de actividades... ...que van a permitir efectuar una evaluación... ...posterior de cada muestra. Y este fin de semana se va a celebrar dos conciertos... ...dentro del programa de actos... ...de las exposiciones devocionales Pietas Populi... ...la banda de música de la Asociación Filarmónica... ...Ciudad de Conil, de Conil de la Frontera... ...va a interpretar un concierto de marchas mariana... ...el viernes día 1 de junio a las 9 de la noche... ...en el claustro del convento de Santo Domingo... ...en este concierto se va a estrenar en Cádiz... ...en la marcha Auxilio de los Cristianos... ...de José Manuel García Apolido... ...y que está dedicada a María Auxiliadora... ...cuya imagen va a estar presente... ...en la exposición de Santo Domingo... ...el domingo 3 de junio a las 9 de la noche... ...en la parroquia de Santa Cruz... ...donde se va a celebrar la exposición... ...esta exposición pasionista... ...van a intervenir Virelai... ...capilla musical de la Catedral de Cádiz... ...bajo la dirección de Jorge Enrique García... ...Van a interpretar el programa Música... ...para la festividad del Corpus Christi... ...en la Catedral Vieja... ...con obras de Juan Domingo Vidal... ...maestro de capilla de nuestra capital... ...en el siglo XVIII... ...la principal singularidad de este concierto... ...es que más de 200 años después de haber sido compuesta... ...estas piezas musicales... ...van a volver a sonar en el templo... ...para el que fueron realizadas... ...realmente emocionante... ...escuchar esa música... ...que sonó... ...hace 200 años... ...aquí en nuestra tierra... ...y la hermandad de las aguas... ...ha inaugurado este martes... ...la tercera muestra cofrade... ...bajo el nombre... ...María, Madre de la Juventud... ...la exposición va a permanecer abierta... ...hasta el próximo viernes 8 de junio... ...y con esta muestra... ...la Corporación del Miércoles Santo... ...pretende ofrecer... ...una catequesis sobre María... ...y la vida de Jesús... ...a partir del patrimonio de la hermandad... ...además se acerca... ...a Puerta Tierra, a Estramuro... ...la vida cofrade... ...y se contribuye de esta manera... ...a la celebración del Bicentenario de la Pepa... ...y del 225 aniversario... ...de la erección como parroquia de San José... ...el marianista Ignacio Sánchez Galán... ...fue el encargado... ...de bendecir la exposición... ...donde el palio de la Virgen de la Luz... ...es el gran atractivo... ...a los pies del altar de la Iglesia del Pilar... ...la Dolorosa, vestida de reina... ...luce similar a cualquier miércoles santo... ...para explicar a los visitantes... ...los símbolos de este altar... ...alrededor de la Virgen... ...en varios espacios... ...se distribuyen 86 piezas... ...del cofrade Gabriel Solís Carvajal... ...que representa la vida de Jesús... ...de manera cronológica... ...se expone desde la natividad... ...la vida oculta, la vida pública... ...la pasión, la resurrección... ...y la ascensión a los cielos... ...finalizando con la Santísima Trinidad... ...y en el centro de las imágenes... ...Cristo resucitado... ...también representado como niño... ...en otro de los espacios... ...también se representan escenas alegóricas... ...a la Eucaristía... ...viéndose al niño Jesús con una vida... ...o con el pan eucarístico... ...además de estos... ...existen otros dos lugares... ...en la muestra... ...donde se expone el Cristo de las Aguas... ...en su altar... ...y la capilla... ...donde se escenifica la oración... ...de las tres de la Compañía de María... ...representada con el Cristo de la Redención... ...María, Madre de la Juventud... ...y San Juan Evangelista... ...durante las mañanas... ...los visitantes de la muestra... ...serán los escolares del Colegio San Felipe Neri... ...además de los alumnos de Salesiana... ...y de Salesiano... ...además de otros centros escolares próximos... ...como las Esclava... ...y por la tarde va a permanecer abierto... ...al público en general... ...de cinco de la tarde a nueve de la noche. Y la monumental Plaza de Toros de las Ventas... ...ha acogido este martes... ...la presentación de la Red Iberoamericana... ...de Ciudades Taurina... ...una iniciativa del Ayuntamiento... ...del Puerto de Santa María... ...que tiene como objetivo principal... ...el intercambio de información... ...la promoción y difusión... ...dentro del espacio iberoamericano... ...de cualquier manifestación cultural... ...artística, festiva, popular... ...o científica... ...pero eso sí, que esté relacionada... ...con la figura del toro... ...el acto ha estado presidido... ...por el alcalde del puerto... ...Enrique Moresco... ...y ha contado con la asistencia... ...de autoridades de ámbito... ...tanto nacional como regional... ...así como representantes... ...de países iberoamericanos... ...que han dado su respaldo... ...a esta red... ...además de numerosos toreros... ...novilleros, ganaderos... ...y aficionados... ...la Red Iberoamericana... ...se trata... ...de una comunidad virtual... ...que busca la unión... ...de las ciudades iberoamericanas... ...con una tradición taurina común... ...y poniendo en valor... ...el potencial cultural... ...artístico y económico... ...que tiene la figura del toro... ...y que nace en el marco... ...de la conmemoración del Bicentenario... ...de la Constitución de 1812... ...Moresco enfatizaba... ...que negar la repercusión... ...que el toro tiene... ...en el desarrollo socio económico... ...de ciudades como el puerto... ...es negar la realidad... ...la defensa del toro... ...no puede ser cuestión... ...de una sola ciudad... ...sino que es necesario... ...que estemos unidos... ...todos los municipios taurinos... ...y también ha destacado... ...las aportaciones... ...que el puerto de Santa María... ...ha dado al toro... ...en múltiples vertientes... ...con toreros como Galloso o Morilla... ...con artistas como Alberti... ...Juan Lara o Humberto Parra... ...y con músicos como la banda... ...del maestro Dueña... ...o con la gastronomía portuense... ...ligada al toro... ...o con empresas como Carbures... ...encargada de la fabricación... ...del estoque de fibra de carbono... ...que usa nada más y nada menos... ...que José María Manzanare... ...por su parte el director gerente... ...del Centro de Asuntos Taurinos... ...de la Comunidad de Madrid... ...Carlos Abella... ...ha agradecido a la red iberoamericana... ...y al Ayuntamiento portuense... ...el haber elegido Madrid... ...para la presentación nacional... ...de este proyecto... ...al que ha anunciado... ...que se suma... ...la Comunidad de Madrid... ...y al que ha deseado... ...muchísimo éxito. Les esperamos aquí... ...en Onda Cádiz Radio... ...¿que dónde? ...pues aquí... ...anótelo... ...que no se lo olvide... ...92.8... ...de la frecuencia modulada... ...repetimos... ...Onda Cádiz Radio... ...92.8... ...de la frecuencia modulada... ...¿que para qué? Bueno, pues vamos a estar aquí... ...para empaparnos... ...de las cosas que ocurren... ...en nuestra tierra... ...recorreremos juntos... ...si ustedes nos lo permiten... ...todas las mañanas... ...conociendo las noticias... ...disfrutando de consejos... ...reportajes... ...entrevistas... ...concursos... ...música... ...nuestras cosas... ...las cosas... ...de nuestra tierra... ...las cosas de calle... ...compartiremos cada día... ...Onda Cádiz Radio... ...una radio actual... ...alegre... ...nuestra... ...saborearemos... ...con todos los sentidos... ...todo lo que ocurre en Cádiz... ...una radio... ...risueña... ...con los brazos abiertos... ...a la participación... ...de todos ustedes... ...a la participación... ...de nuestra gente... ...que esperamos... ...que estén cada día... ...aquí... ...haciendo la radio... ...con nosotros... ...y no se olviden... ...que lo anoten... ...sí, sí... ...para que lo tenga presente... ...estamos en el 92.8... ...de la frecuencia modulada... ...Onda Cádiz Radio... ...más nuestra... ...imposible... ...aire... ...así son las mañanas... ...de Onda Cádiz Radio... ...desde... ...su emisora... ...televisión... ...internet... ...su programa... ...gente de Cádiz... ...y ella es de nuestra tierra... ...tiene la esencia... ...de nuestra tierra... ...en su voz... ...y en su salero... ...en su arte... ...Carmen de la Jara... ...yo soy... ...de caiseñor... ...ay la tierra... ...de mazalero... ...y vengo a decirle a ustedes... ...hay esos cantecitos buenos... ...que canto bulería... ...que canto soleare... ...una sagetita... ...que desea mi madre... ...que canto bulería... ...y canto soleare... ...hay una sagetita... ...que desea mi madre... ...y yo me voy por las esquinas... ...yo me ponía... ...a pregonar... ...los jurelitos y las caballas... ...que baratitas las bien guiñan... ...ay los jurelitos y las caballas... ...baratas las bien guiñan... ...ay María, María, María... ...ay María, María, María... ...tú lo que quieres... ...hay nada más que comía... 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 ...hay nada más que conmigo... ...hay nada más... No se vaya a la mar y se piro que ya ha casado. Ay, mamá, que yo me voy con él, que yo me voy con él, porque se ha llevado un par de tiquitiquititán en la llave de mi cara. No, pero es la superstición, hay ese numerito 13, mucho dinero. Ay, ese numerito 13, mucho dinero. Ay, que ahí es una ciudad y donde reina, primo mío, la alegría. Ay, que ahí es una ciudad y donde reina, primo mío, la alegría. Y aquí no cambiamos los serios y todos los malos surmilla. Ay, con el que trae, que cae, que cae, que cae. Qué mirote que huelga, se hace vencaí, te he visto demostrao. Tengo que discutir, qué mirote que cancha, qué mirote que hay. Qué mirote que es arte tenemos aquí. Ay, primo mío, vente pa' acá. Y vente tú a la tierra mía. Donde bajarte no hay. Ay, que reina siempre te mola la alegría. Ay, primo mío, vente pa' acá. Y vente tú a la tierra mía. Donde bajarte no hay. Ay, que reina siempre te mola la alegría. Donde bajarte no hay. Ay, que reina siempre te mola la alegría. Están escuchando la alegría, la voz y el sentir de nuestra gente. Aquí, en el programa de todos los gaditanos. Somos Onda Cádiz Radio. Y estamos en el 92.8. ¿Nos acompañan? Las 11 y 36 minutos de la mañana seguimos adelante por este miércoles. Estamos en el Ecuador de la semana y el penúltimo día de este mes de mayo. Y tengo que, como cada día, no me canso de felicitarles a todos ustedes porque todos hemos recibido el regalo más importante que nos pueden hacer como en un día más para disfrutar y hacer tantísimas cosas. Naiko, buenos días. Hola, buenos días. Ya tenemos preparado por aquí a nuestro primer invitado, señores y señores. Todavía no le vamos a hacer la entrevista porque tenemos cosas todavía que informarles. Pero es un placer que esté aquí con nosotros. Gracias, es un placer mío. Y saber un poquito más del arte de nuestra tierra. Que tenemos que conocerlo más y sentirlo y escucharlo y emocionarnos. Que hay mucho, que hay mucho arte en este Cádiz. Que hay mucho, hay padá y Tomás. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Mabel. Y gracias a ustedes por compartir cada día también su tiempo, lo más importante, con nosotros. También felicidades a esas otras personas que están celebrando otras cosas como, por ejemplo, el Día de su Santo. Felicidades a Fernando, Cris Pulo, Emilia, Gabino, Juana, Palatino, Urbicio, Agustina, Alejandro, Ana, Andrea, Ascensión, Belén y Borja. Felicidades. Felicidades. En cuanto al tiempo, hoy tenemos los cielos poco nubosos, aunque con algunos intervalos de nubes altas y nubes bajas en el estrecho. Y con posibilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas van en ligero a moderado ascenso. Los vientos son de componente este, flojo a moderado, aumentando fuerte en el estrecho por la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, la máxima va a rondar los 26 y la mínima los 20. Y la situación en nuestras playas va a estar como sigue. El viento será flojo tanto por la mañana como por la tarde en nuestras playas. El oleaje hoy va a ser fuerte. Las temperaturas máximas en la playa, la máxima va a ser 28 grados. El calor agradable, esa va a ser la sensación térmica. 21 grados la temperatura del agua. Y 8 grados el índice máximo de rayos uva. Y en cuanto al horario de las marea, la playa mar será a las 9 de la noche, 10 minutos, con el coeficiente 63. Y la baja mar a las 2 de la tarde, 48 minutos, con el coeficiente 68. Y me siguen, me siguen llamando ilusa, señoras y señores, porque tengo tantas ilusiones. Que no nos falten, ¿verdad? Que no nos falten las ilusiones. Bueno, pues para todas esas personas que pusieron todas sus ilusiones en ese cupón que compraron ayer, algunas con muchísimo sacrificio, que le toque a la persona que más falta le haga para tapar tantos y tantos agujeros como hay en las casas de tantas personas. Suerte. El número premiado fue el 46.844, 4-6, 8-4-4. Y en la bonoloto los números 9, 24, 35, 36, 39 y 41. Complementario el 34 y reintegro el 0. Y en cuanto al euromillón, presten muchísima atención porque esos fueron los números premiados. Números estrellas, el 3 y el 11.